Música Mi nombre es Claribel Enrique y estás en mi canal La Cocina de Clara. En este video te voy a estar enseñando como preparar un sándwich frío. Aquí tengo los ingredientes. Tengo pan de molde. Ya aquí le quité las orillitas. Le queda un poquitito, no hay problema con eso. Lo llevarle un poco solamente. Tengo cebolla. Yo utilicé cebolla amarilla, pero tú puedes utilizar la que tenga. Puede ser blanca, roja, no hay problema. Aquí tengo atún desmenuzado. Puede ser en agua o en aceite. Pero cualquiera de los dos que te decida usar, tú lo escurres y ahí está. Tengo aceituna picada, sin hueso. Tengo ají cubanera picadito. Tengo sal, aceite verde y jugo de limón. Entonces, el proceso es de la siguiente manera. Voy a proceder a mezclar. Aquí tengo el atún. Hecho la cebolla. Tengo jugo de limón. Aceite verde. Y tengo las aceitunas, pero las aceitunas las voy a dejar para último. Una pizca de sal. Ustedes lo ponen a su gusto. Entonces, movemos. Ya lo moví un poco. Entonces, esta mezcla la voy a llevar a la nevera por una hora. Bien tapadita. Lo sacamos de esta manera. Y lo llevamos a la nevera o a recibir por una hora. Aquí continuamos con el proceso. Ya tengo la mezcla, que coge un poco de frío. Y ahora voy a proceder a mociar la aceituna. Y lo muevo para que se lian todos los ingredientes. Ahí está. Usted tiene, en caso de que se le presente una visita, ya usted tiene ahí un plato para agradar esa visita. Seguimos mezclando. No te va a considerar lo que cantidad usted me ha dicho. Eso está a su gusto ahí. Y ahí... Están... Nuestro sal y frío. Miren cómo queda. Miren qué rico se ve. Su rellenito ahí cayendo. Sabrosísimo. Si es la primera vez que estás por mi espacio, te invito a que te suscribas y activen la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones. Si te gustó, regálame un me gusta y te espero en la próxima. Bye, bye.